En el vasto y misterioso universo, existen secretos que desafían nuestra comprensión, hoy te llevaré en un viaje fascinante a través del espacio, explorando las curiosidades más asombrosas sobre el universo. Prepárate para maravillarte con estos 10 descubrimientos que cambiarán tu perspectiva del cosmos. Comenzamos nuestro viaje con la curiosidad Número 1 Los agujeros negros. Estos enigmáticos monstruos cósmicos tienen una gravedad tan intensa que ni la luz puede escapar. Aprenderemos cómo se forman y qué impacto tienen en el universo. Se forman cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad después de agotar su combustible nuclear. Una vez que se forma un agujero negro, crea un campo gravitatorio tan fuerte que distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor. Esta deformación del espacio-tiempo se conoce como una singularidad. Los agujeros negros vienen en diferentes tamaños. Los agujeros negros estelares son el resultado del colapso de estrellas masivas, y pueden tener varias veces la masa de nuestro Sol. Por otro lado, los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de las galaxias, y pueden tener millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Los no solo son fascinantes, sino que también tienen un impacto significativo en el universo. Su poderosa gravedad puede influir en el movimiento de las estrellas y las galaxias circundantes. Además, los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias pueden emitir chorros de partículas de alta energía y crear fenómenos como los cuásares. Siguen siendo un enigma en la cosmología, y los científicos continúan investigando y estudiando estos objetos cósmicos fascinantes para desentrañar sus misterios. Nuestra siguiente curiosidad nos lleva a los exoplanetas habitables. Exploraremos las posibilidades de vida más allá de nuestro sistema solar, y descubriremos los últimos hallazgos en la búsqueda de mundos similares al nuestro. Hora de aventurarnos en el espacio, acompáñanos en este emocionante viaje de exploración. Los exoplanetas son planetas que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar. En las últimas décadas, los astrónomos han descubierto miles de ellos, y algunos podrían albergar las condiciones adecuadas para la vida tal como la conocemos. Los exoplanetas habitables son aquellos que se encuentran en la zona habitable alrededor de su estrella, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida, un ingrediente esencial para la vida. Hemos descubierto varios exoplanetas que podrían tener las condiciones adecuadas para la vida. Algunos de estos mundos distantes podrían albergar océanos, atmósferas y temperaturas que podrían sustentar formas de vida similares a las que conocemos en la Tierra. A medida que avanzamos en nuestras tecnologías de observación, estamos mejorando nuestra capacidad para detectar y caracterizar exoplanetas habitables. Las futuras misiones espaciales, como el telescopio espacial y el web, nos permitirán explorar más a fondo estos mundos lejanos. La búsqueda de vida más allá de la Tierra es uno de los mayores desafíos científicos de nuestro tiempo. Los exoplanetas habitables nos ofrecen una ventana fascinante hacia la posibilidad de encontrar vida en otros rincones del universo. En nuestra tercera curiosidad, nos embarcaremos en misiones históricas y futuras de exploración espacial. Desde las hazañas del Apolo 11 hasta las futuras misiones a Marte, descubriremos el valiente espíritu de los astronautas. Nuestras misiones espaciales han sido hitos en la historia de la humanidad. El Apolo 11, en 1969, llevó a los primeros seres humanos a caminar sobre la Luna, abriendo una nueva era de exploración y descubrimiento. Desde entonces, hemos enviado misiones a planetas, lunas y asteroides en nuestro propio sistema solar. La sonda Voyager ha alcanzado los confines de nuestro vecindario cósmico, y ha transmitido datos fascinantes sobre el espacio interestelar. Ahora, nuestros ojos están puestos en Marte, el planeta rojo. Misiones como el rover Curiosity y el rover Perseverance están desvelando los secretos de este mundo vecino, buscando señales de vida pasado o presente. Pero no solo estamos interesados en nuestro sistema solar. La humanidad también está desarrollando misiones para explorar exoplanetas, y encontrar señales de vida en otros sistemas estelares. La exploración espacial no solo amplía nuestro conocimiento científico, sino que también nos reta a superar límites y desarrollar tecnologías innovadoras. Desde cohetes reutilizables hasta hábitats espaciales avanzados, la exploración espacial nos impulsa hacia adelante. Las misiones de exploración espacial continúan siendo un pilar fundamental en nuestra comprensión del universo, y en la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en él. Mientras nos sumergimos en las profundidades estelares, encontramos nuestra cuarta curiosidad en las estrellas más asombrosas del universo. Conoceremos a las gigantes rojas, las enanas blancas y las supernovas, y descubriremos cómo estos fenómenos cósmicos moldean el cosmos. Comencemos con las gigantes rojas. Estas estrellas se forman cuando una estrella de tamaño similar su combustible nuclear y comienza a expandirse, convirtiéndose en una estrella roja y masiva. Estas gigantes rojas son impresionantes en tamaño y brillantez. Luego tenemos las enanas blancas, que son los restos calientes y densos de estrellas de tamaño mediano a pequeño. Estas estrellas agotan su combustible nuclear y colapsan bajo su propia gravedad, dejando atrás una estrella extremadamente densa del tamaño de la Tierra pero con una masa comparable a la del Sol. Pero una de las manifestaciones más espectaculares de estrellas asombrosas son las supernovas. Estas explosiones estelares ocurren cuando una estrella masiva gota su combustible nuclear y colapsa violentamente. En ese momento, la estrella libera una cantidad calosal de energía y materia al espacio. Estas explosiones estelares son cruciales para la formación de elementos en el universo. Durante una supernova, se producen condiciones extremas que permiten la síntesis de elementos más pesados que el hierro, como el oro, el plomo y el uranio. Observar y estudiar estas estrellas asombrosas nos ayuda a comprender mejor cómo se forman y evolucionan las estrellas, así como la creación y distribución de elementos en el universo. Nuestro siguiente destino es nuestro propio sistema solar. En esta curiosidad, exploraremos los planetas más extraños, las lunas más fascinantes y los cometas, y asteroides que vagan por nuestro vecindario cósmico. Empecemos por los planetas más extraños y fascinantes de nuestro sistema solar. Desde el enigmático y aseoso Júpiter hasta el frío y misterioso Neptuno, cada uno de los planetas tiene características únicas que los hacen dignos de nuestra admiración. Pero no solo los planetas nos sorprenden en nuestro sistema solar. Las lunas también juegan un papel destacado. Las lunas galileanas de Júpiter, descubiertas por Galileo Galilei, son un ejemplo fascinante. Io, Europa, Ganymedes y Calisto presentan características geológicas, y océanos subterráneos que nos intrigan, y nos hacen reflexionar sobre la posibilidad divina extraterrestre. Pero nuestro sistema solar no estaría completo si la presencia de cometas y asteroides. Estos objetos rocosos y helados nos ofrecen fascinantes espectáculos celestiales cuando se acercan al Sol. Sus trayectorias erráticas y su composición nos brindan pistas sobre los orígenes de nuestro sistema planetario. ¿Sabías que algunos asteroides contienen valiosos minerales y metales preciosos? Estos cuerpos celestes han despertado el interés de la exploración espacial, y podrían desempeñar un papel crucial en el futuro de la minería espacial. Nuestro sistema solar es un tesoro de curiosidades cósmicas que nos invita a explorar y comprender nuestro lugar en el universo. Cada objeto celeste nos ofrece una ventana hacia los misterios y maravillas del cosmos. Ahora es el momento de sumergirnos en la vastedad de la galaxia que llamamos hogar la Vía Láctea. Descubriremos su estructura, su tamaño y la posibilidad divina extraterrestre dentro de ella. La Vía Láctea es una galaxia espiral, compuesta por un disco plano con brazos espirales que se extienden desde un núcleo central. Nuestro Sol se encuentra en uno de estos brazos, conocido como el brazo de Orion o el brazo de Perseo. La Vía Láctea tiene un diámetro aproximado de 100.000 años luz, y contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Además de las estrellas, también alberga nebulosas, cúmulos estelares y otros objetos celestes que contribuyen a su belleza y diversidad. Uno de los aspectos más intrigantes de la Vía Láctea es la posibilidad divina extraterrestre. Dada la vastedad de nuestra galaxia y la cantidad de estrellas que alberga, es muy probable que existan planetas similares a la Tierra en la zona habitable de otros sistemas estelares. Aunque aún no hemos encontrado evidencia definitiva de vida extraterrestre, los científicos continúan explorando y buscando señales de inteligencia en otros rincones de la Vía Láctea. Esta búsqueda nos lleva a plantear preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el universo, y nuestra conexión con otras formas de vida. La Vía Láctea es nuestra casa cósmica, un recordatorio constante de la inmensidad, y la belleza del universo que nos rodea. A medida que continuamos explorando sus secretos, nos maravillamos ante la posibilidad de que en algún lugar de sus vastas extensiones, exista vida esperando ser descubierta. ¿Sabías que la velocidad de la luz es una constante fundamental en nuestro universo? En esta curiosidad, exploraremos cómo esta velocidad límite afecta a nuestra comprensión del espacio y el tiempo, y cómo los científicos han desentrañado este enigma. La velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Esta velocidad es tan asombrosa que la luz podría dar la vuelta a la Tierra casi 7 veces en un segundo. La teoría de la relatividad, desarrollada por Albert Einstein, nos enseña que la velocidad de la luz es una constante invariable en todo el universo. Esto significa que nada puede viajar más rápido que la luz. La teoría de la relatividad también nos revela cómo la velocidad de la luz afecta nuestra percepción del tiempo y el espacio. A velocidades cercanas a la luz, el tiempo se ralentiza y las distancias se contraen, lo que desafía nuestra intuición sobre cómo funciona el universo. La importancia de la velocidad de la luz trasciende la física teórica. Su aplicación practica en tecnologías como la fibra óptica, y las comunicaciones por satélite ha revolucionado la forma en que nos conectamos, y nos comunicamos en el mundo moderno. La velocidad de la luz es una de las constantes fundamentales que moldean nuestra comprensión del universo. Su influencia en la física, la tecnología y nuestra visión del tiempo, y el espacio nos invita a explorar los límites de nuestro conocimiento, y a maravillarnos ante las maravillas del cosmos. ¿Existen realidades alternativas? En nuestra octava curiosidad, nos sumergiremos en teorías intrigantes como la materia oscura, la energía oscura y los universos paralelos. Prepárate para expandir tu mente, la materia oscura es una sustancia misteriosa que no interactúa con la luz ni con otras formas conocidas de materia. Aunque no podemos verla directamente, su presencia se deduce por su influencia gravitacional en la formación de estructuras cósmicas, como galaxias y cúmulos de galaxias. La energía oscura es otra fuerza misteriosa que parece estar acelerando la expansión del universo. Su naturaleza y origen son aún objeto de estudio e investigación. Algunas teorías sugieren que la energía oscura podría ser una manifestación de la energía del vacío o incluso un indicio de la existencia de múltiples universos. La idea de universos paralelos ha cautivado la imaginación de científicos y entusiastas por igual. Según algunas teorías, podría haber múltiples universos, cada uno con sus propias leyes físicas y condiciones, coexistiendo en un vasto multiverso. Aunque las realidades alternativas aún son objeto de especulación y exploración científica, los investigadores están utilizando observaciones y experimentos para buscar posibles indicios de su existencia. Estos esfuerzos nos invitan a expandir nuestros límites, y a cuestionar nuestra comprensión de la realidad. Las realidades alternativas nos presentan un universo lleno de posibilidades, y nos desafían a explorar los misterios más profundos de la física y la cosmología. A medida que continuamos investigando, podríamos estar un paso más cerca de desvelar los secretos de estos fascinantes fenómenos cósmicos. La tecnología juega un papel crucial en nuestra exploración del universo. En esta curiosidad, veremos los avances tecnológicos que nos permiten observar, estudiar y comprender mejor el cosmos, desde telescopios espaciales hasta misiones robóticas. El telescopio espacial Hubble ha sido uno de los hitos más importantes en la historia de la astronomía. Con su capacidad para observar el universo sin la distorsión de la atmósfera terrestre, nos ha brindado imágenes impresionantes y ha ampliado nuestra comprensión del cosmos. La tecnología robótica también ha desempeñado un papel crucial en la exploración del cosmos. Misiones espaciales como las sondas Voyager, el rover Curiosity en Marte y la zona Cassini en Saturno han llevado nuestra exploración más allá de la Tierra y han recopilado datos valiosos sobre planetas, lunas y otros cuerpos celestes. Los avances en tecnología de detección y análisis han mejorado nuestra capacidad para investigar el universo en diferentes longitudes de onda, desde la luz visible hasta los rayos X y las ondas de radio. Esto nos ha permitido descubrir fenómenos cósmicos increíbles, como agujeros negros, estrellas en explosión y la radiación de fondo de microondas. Gracias a estos avances tecnológicos, estamos ampliando constantemente nuestra comprensión del universo y desvelando sus misterios. Cada nueva tecnología y misión nos acerca más a comprender nuestro lugar en el cosmos y las maravillas que contiene. Llegamos a nuestra última curiosidad, pero no menos importante. Hemos recorrido un largo camino a través de maravillas cósmicas y descubrimientos sorprendentes. Es hora de recapitular todo lo que hemos aprendido, y reflexionar sobre la belleza y el misterio del universo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del cosmos, y explorar estas increíbles curiosidades sobre el universo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo descubrimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.